Muy buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Cami y si es la primera vez que andan por acá, este canal está dedicado todo a emprendedores digitales donde hablamos todos sobre emprendimientos, mindset, marketing digital, emprendedorismo, productividad y muchas cosas más. En el video de hoy vamos a estar hablando todo sobre creación de contenido para marcas personales. Ya tenemos un video antes de por qué crear una marca personal, en qué consta la creación de una marca personal, cuál es la diferencia con una marca fantasía y lo que vamos a estar haciendo hoy es Ok, listo, ahora ya tengo la marca personal. ¿Cómo arranco con el contenido? ¿Qué tipo de contenido tengo que crear? ¿Cuál es la diferencia entre el contenido de una marca, no sé, ponerle de un restaurante, con una marca personal? Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Otra vez lo mismo que el video anterior. Disculpen mi voz, la verdad es que no sé si se nota, pero son las 8 y 10 de la mañana y son la primera persona con la que estaría hablando. Así que yo ya tengo mi mate listo. Disculpen la informalidad de la situación, pero bueno, ya hemos tomado café. En algún momento tomaremos algún biguino, algún poco más fuerte. En este momento lo necesario es mate. Así que agárrense algo para tomar, para comer. Vamos a arrancar el video. Bueno, por si no lo sabía yo, a lo que me dedico es justamente a enseñarle a emprendedores digitales a crear su propia estrategia de comunicación y manejar sus propias redes. ¿Por qué es esto? Es porque es raro que alguien hable en nombre tuyo, directamente en nombre tuyo, porque en mis años de experiencia de manejo de redes sociales, de gestión de redes sociales, a lo que me dedicaba era obviamente a manejar redes sociales de marcas fantasías, de locales con venta a la calle de determinados productos, de locales gastronómicos, etcétera, etcétera. Y ahí no está mal, no tiene sentido, porque es toda comunicación mucho más institucional, mucho más de venta, si se quiere, mucho más publicitaria. Ahora, si yo, Cami Teruel, vos vas a mi Instagram y vos ves que todo el contenido es todo contenido de venta, todo contenido institucional, todo contenido, inclusive hay contenido que es sobre mi vida y vos te enterás que hay alguien más manejando mi cuenta, ¿no te sonaría un poco raro? ¿No te sonaría un poco, pero si ella me contó que se sentía de esta forma, ¿de verdad se sentía de esta forma o por ahí era el community manager atrás que se estaba sintiendo de esta forma? ¿O era la forma en la que el community manager interpretó que ella se estaba sintiendo? Es medio extraño. Y la realidad es que en estos últimos años, fundamentalmente en el 2020 con la cuarentena, surgieron muchas marcas personales, que serían básicamente profesionales, coaches, emprendedores, que se hicieron su marca más allá de su producto, que salieron como referentes a armar su propia marca, a contar su propia experiencia en redes sociales. Entonces, en este sentido, es muy importante que seas vos mismo que tu marca, que seas vos mismo el que está transmitiendo ese contenido y que no sea alguien más, porque nadie lo va a dar mejor que vos. Y en este punto, la marca personal se posiciona como referente para otras personas. Por más que no seas, ya lo hemos hablado, por más que no seas el que más sabe sobre la herramienta, el procedimiento o lo que sea que vos estés vendiendo, ya con que vos sepas un 10% más que otra persona, le estás dando una mano a esa persona. Siempre cuento el mismo ejemplo, cuando yo arranqué a filmar para YouTube, tenía que aprender a editar, y la realidad es que nunca había tocado ni el Movie Maker, o sea, nada, no sabía cómo cortar un clip. Y me puse a buscar, y la realidad es que la mayoría de los videos que encontraba en YouTube de tutoriales de Premiere, de Final Cut, de inclusive iMovie, eran mucho más avanzados de lo que yo necesitaba. Yo necesitaba agarrar un clip y poder cortarlo chiquitito. Y todos ya me estaban enseñando transiciones y esto y lo otro, y es como, para, vamos a lo básico. Entonces, ahí vuelve tu valor agregado. Si vos sabés un 10% más que otra persona, ya le estás sirviendo, ya estás mucho más cerca, porque quizás el que sabe un montonazo se la va a complicar, porque la persona que está un 10% atrás tuyo necesita todavía lo básico, necesita el paso a paso. Y muchas veces también, cuando estás arrancando, está muy, muy bueno compartir justamente la experiencia de ir arrancando. Ustedes van a ir viendo que en mi canal, en mi Instagram, etcétera, etcétera, yo voy compartiendo. Hace un par de semanas me hice una cuenta en Calendly para poder organizar mejor mis sesiones con mis clientas, etcétera, etcétera, y no tener como, bueno, para, yo en Australia ya está en Argentina, o ya está en España, no sé qué, el cambio de horario, vos podés, no sé qué, estos son los horarios que yo tengo disponibles, vos podés contratarme acá, acá, allá, no sé qué. El hecho de armarme cuenta en Calendly, lo compartí, y hubo un montón de gente que le interesó y terminé compartiendo más en historias. Entonces, una vez más, estoy arrancando, estoy armando mi negocio, estoy armando toda la estructura del emprendimiento, que muchas veces cuando uno tiene un emprendimiento de un producto, es como, bueno, ok, necesitaría contratar a los que no van, la mano de obra, le daría los materiales, le daría un punto de venta, etcétera, etcétera. Y por ahí no sabemos tanto de la venta de servicios, y hay un montón de cosas que vamos aprendiéndolas sobre la marcha. Entonces, ahí tenés, ahí tengo yo por lo menos, contenido para mi marca personal, porque lo que yo quiero mostrar es cosas súper, cosas súper accionables, súper chiquitas, súper simples, cosas que le van a solucionar la vida al emprendedor que me está siguiendo porque también está arrancando y necesita una mano con armar su estrategia de redes, con armar ese tipo de cosas. Entonces, ahí tenés la primer diferencia entre una marca fantasía y una marca personal. La marca fantasía va a ser mucho más institucional, va a ser mucho más de venta, va a ser mucho más ajena, no va a estar, obviamente, relacionada a una persona. En cambio, la marca personal tiene un montonazo, montonazo de ventajas, particularmente en 2020, una vez más. Otra de las ventajas de 2020, porque tuvo tantas contras que algunas ventajas tuvo, otra de las ventajas de 2020 es que el público, los consumidores alrededor del mundo, trataron de ayudar más a los pequeños emprendedores, a los pequeños emprendimientos, dejar de consumir tanto o consumir menos en grandes cadenas que todos sabemos que van a subsistir de alguna manera o de otra. Entonces, es donde es la ve que si vos tenés un emprendimiento, que por ahí le vos tenés, vos tenés un emprendimiento de indumentaria, suponte, está buenísimo que empieces a introducir tu marca personal dentro de tu marca de indumentaria. Porque vos, listo, vos vendés prendas, no tiene nada que ver con lo tuyo ni nada por el estilo. Ahora, está bueno que te empieces a presentar atrás, que empieces a decir, hola, yo soy fulanita, hago esto, lancé esta marca por esto, esto y esto, me apasiona esto, esto y aquello. Si te interesa saber cómo estoy arrancando, decime que podemos empezar a generar contenido. Lo bueno de las marcas personales es que la gente conecta con la otra persona, La gente conecta con el tono de voz, la gente conecta con la forma de hablar, la gente conecta con la vida, con lo que te está pasando en tu vida. Cuando tenés un día que decís, tengo ganas de cerrar todo, tengo ganas de no trabajar más de esto, irme a conseguir un trabajo de 9 a 5, que vaya a ser más fácil, que por lo menos sé que tengo un sueldo todos los días. La gente va a conectar más, una vez más, con tu historia. Entonces, es momento de aprovechar y empezar a crear tu marca personal. La marca personal originalmente arrancó como justamente una estrategia a la hora de buscar trabajo. Arrancó como a la hora de estar en búsqueda de trabajo y decir, ok, ¿cómo me presento? ¿Cómo armo mi propia marca? ¿Cómo me vendo? Como un producto a los que están reclutando. Y al día de hoy, los que están reclutando muchas veces son directamente los consumidores. Entonces, nuestra forma de llegar a los consumidores, que muchas veces ni siquiera saben que nos necesitan, o que están necesitando un servicio como el nuestro, es obviamente redes sociales. Entonces, vamos a arrancar con qué tipo de contenido puede llegar a servir, o de qué forma armar contenido para una marca personal, a diferencia de una marca fantasía. Con todo esto me acabo de dar cuenta de que este es uno de los últimos videos, si no es el último. Que voy a estar filmando acá. ¡No, no prendí las lucecitas! Bueno, a ver, a la hora de crear contenido, hice otro video sobre mi proceso de creación de contenido en general, tanto para mí como para clientes, etc. Y cómo son los pasos que suelo cumplir. Puede haber alteración en los factores, pero a la hora de crear contenido. Ahora, con lo que siempre arranco es con el mapa de contenidos, o con los pilares de contenido. Lo vas a encontrar, si lo googleas, lo vas a encontrar de todas las formas. Pero básicamente el mapa de contenido es un gráfico donde vos pones tu tema central en el medio. Suponte que estamos hablando de emprendedurismo. Tenemos emprendedurismo en el medio. Ahora, ¿qué flechitas van a ir saliendo de ahí que van a ser otros pilares de contenido? Ponte, para mí es Instagram para emprendimientos. Mi tema en general. Entonces, mi tema central es Instagram para emprendimientos. De ahí salen Instagram, sale emprendimientos, sale vida personal atravesada por el emprendimiento, básicamente. Salen herramientas que pueden llegar a servir para tanto Instagram como emprendimientos. Salen un montón de cosas. Pero la realidad es que es clave el de vida personal. Sea cual sea el tema que vos tengas, el de vida personal es básicamente en el que va a estar tu historia. Es en el que va a estar tú. Es en el que va a estar ese factor de conexión con el público que está queriendo hablar con otra persona que te está siguiendo a vos y no a una marca que no sabe quién está atrás. Entonces, no es para que vos digas, tipo, ay, bueno, hoy me levanté a tal hora, no sé qué, y te presento a toda mi familia. Fíjate Gary Vee. Él no quiere compartir nada que tenga que ver con su familia. No conoces a su familia. Y es muy estricto con eso. Ahora, él es una marca personal y te muestra un montón de otras cosas de su vida. Él tiene podcasts sobre cómo estructura su día. tiene videos sobre cómo va de reuniones a reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente tenés que compartir todo desde que te despertás hasta que te vas a dormir todo filmado. No, para nada. Si no, suponte, en mi caso, hablar de cómo el emprendimiento, cómo la creación del emprendimiento va afectando mi vida. La otra vez subí historias haciendo yoga en el balcón y contando cómo eso, para mí, es una forma de desconectar y tratar de terminar el día de trabajo y volver a mi vida personal. ¿Por qué? Porque trabajo literal atrás tuyo está mi escritorio donde trabajo y esta acá es mi cama. Entonces, no tengo una separación física de decir, ok, voy a la oficina a trabajar y vuelvo a mi casa. No, entonces lo que hago es voy al balcón, hago yoga un rato. Todos los días puede variar. Hay días que directamente mi desconexión es ir a darme una ducha o es ir a hacer la cena. Pero es tener ese ritual chiquito de, ok, corte, etcétera. Compartir eso en historias. ¿Por qué? No es que estoy compartiendo cómo hago yoga porque quiero ser influencer de yoga. No, sino porque este es mi consejo. Tener alguna actividad, sea la que sea, para cortar entre tu emprendimiento y tu vida personal, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de contenidos, ese tipo de consejos son los que voy metiendo en la parte de cómo mi vida personal está afectada por mi emprendimiento y cómo mi emprendimiento está afectado por mi vida personal, definitivamente. Cómo me alimento, cómo me muevo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de definir tu mapa de contenidos. Si vos tuvieses únicamente la marca de indumentaria, volviendo, quizás en tu mapa de contenidos tendrías, no sé, prendas, lookbooks, contenido de, no sé, ideas de atuendos para fines de semana, más institucional sobre cómo surgió la marca y la misión, visión, valores, cómo es el proceso de creación de las prendas, cosas así. Ahora, si vos estás introduciendo tu marca personal dentro de tu marca de indumentaria, podés incluir dentro de tu mapa de contenidos de indumentaria uno que sea emprendedora. Entonces, dentro de ahí le empezás a poner como, ok, ¿qué era lo que hacías vos antes? ¿Qué es lo que haces ahora? ¿De qué manera te estructuras? Si tenés un trabajo de 9 a 5 y esto es como tu emprendimiento aparte, contar un poco de ese estilo de vida, etcétera, etcétera. Como para empezar a mostrar un poco más de la persona, de la historia. Porque volviendo, la gente conecta con la historia, con las experiencias que vos tengas y con tu forma de ser. Entonces, acá te voy a dar dos reglas de oro a la hora de crear contenido para una marca personal. La primera es sé genuino. No tenés que seguir ninguna regla de tenés que vestirte de tal forma, tenés que hablar de tal otra, tenés que escribir de tal manera. No. Ustedes van a ver que en uno de mis últimos posteos, ya lo buscaré, había hecho, había puesto como una oración un poco llamativa, un poco polémica al comienzo de un posteo. Y abajo le puse que, onda, que, tipo, K, E, que, claramente no se escribe así. En otro momento, o sea, para otro tipo de contenido, si tuviese un contenido mucho más formal, claramente no lo escribiría así porque está mal escrito. Pero fundamentalmente, no sé si esto es con todos los países latinos o de habla hispana, pero por lo menos con mis conocidos o en Argentina, cuando ves algo como que te sorprende o que es como, mmm, pones con K, E, puede fallar. No me usen como referencia en este consejo, pero bueno, nada, te estoy contando básicamente por qué puse la K, esto va a que es la forma en la que yo le escribiría a mis amigas. Entonces, ¿por qué no lo escribiría así en Instagram? Entonces, la forma en la que escribo captions, la forma en la que hablo en videos, es la misma forma que escribo a mis amigas en WhatsApp, que hablo con mi familia, que atiendo a mis clientas. ¿Por qué? Porque cuando vos compras un producto, vos esperás que ese producto sea lo que te decía en la página web, que ese producto haga lo que te decían en la descripción que iba a hacer, que ese producto haga lo que decían se comporte de la misma forma, que cumpla con las expectativas que generó en vos. Ahora, si yo te estoy mostrando que soy de esta forma, que soy descontracturada, soy una mina con la que podés hablar fácil de que no soy una persona que está como con ánimos de, ay, me creo mil, no, nada que ver. Y de la nada, cuando venís a tener una sesión conmigo, una clase conmigo, soy completamente distinto. Te vas a sentir como medio estafado porque no soy la persona que esperabas que yo sea. Entonces, lo que te estoy mostrando es lo que tengo en todas las áreas de mi vida. No soy una persona en mi emprendimiento y otra persona cuando estoy en el detrás de escena con mis amigos o él. Es importante que seas real, que seas la persona que está en el detrás de escena. No hay necesidad de fingir. Hay público para todos, para absolutamente todas las variantes. Entonces, no sientas que tienes que encapsularte en determinado tipo de personalidad para que a la gente le gustes o no sé qué. No, 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 para nada. Primero, sé genuino. Mostra a la persona que realmente sos en el detrás de escena y habla así dos por tres tiras una mala palabra o cosas así. No hace falta que estés como todo el tiempo tratando de emparchar eso, de emparchar todas las cosas que no son tan socialmente aceptables. Las marcas no tienen que atraerle a absolutamente todo el mundo. Por eso somos tan exhaustivos a la hora de definir quién es nuestro cliente ideal. Porque nuestro cliente ideal va a conectar con nosotros y no va a conectar con el colega de al lado. El colega de al lado va a tener su cliente ideal que no va a conectar con nosotros definitivamente y está bien. Por otro lado, la segunda regla tiene un propósito. Y este propósito no se trata de vos. Está fuera tuyo. Este propósito es ayudar al otro de alguna forma. Este propósito no es como ay bueno, yo hago esto y lo hago para el que quiera comprar mi producto. No, no es para el que quiera comprar un producto. ¿Para quién estás haciendo este producto? ¿Quién es la persona que vos tenés en mente cuando estás haciendo este producto? No se trata de vos. Se trata de querer ayudar a otro. Se trata de decir ¿Sabes qué? Si tengo una línea de indumentaria listo. La línea de indumentaria es una línea de indumentaria tradicional no pasa nada. Ahora, en la parte de marca personal voy a estar ayudando a otros emprendedores de indumentaria del rubro de indumentaria a lanzar sus emprendimientos. Voy a estar ayudando a mis consumidores a sentirse más cómodos con las prendas. Voy a estar ayudando a mis consumidores a aprender a vestirse según la forma de su cuerpo. Ese tipo de cosas. Eso está fuera tuyo. Es encontrar el propósito forma en la que vas a generar esa diferencia. Quizás tu impacto no vaya a ser de manera mundial no vaya a ser global pero tu impacto ya con que impactes la vida de un par de personas que puedas ayudar a un par de personas eso va a ser la diferencia completamente. Entonces, el propósito y donde la gente va a conectar es aparte de con vos y con tu diferencial que es justamente ser quien sos. Ser genuino a la persona que sos 24-7. El propósito y esas ganas de ayudar se ven muy fácilmente. Define cuál es tu propósito y una vez que definas cuál es tu propósito redactalo como un elevator pitch como ese discurso de ascensor que hice hace un tiempo un reel al respecto. Es básicamente yo ayudo a X persona con X problema de tal manera. Yo ayudo a mujeres con su problema de no saber cómo vestirse según su tipo de cuerpo a través de mi contenido en Instagram y blablabla. Y listo. Ahí ya tenés definido básicamente cuál es tu diferencial qué es lo que vas a estar haciendo. Y ahí una vez que hiciste todo ese círculo cuando tenés definido tu elevator pitch es mucho más fácil crear contenido porque ya sabes exactamente cuál es el problema de la persona qué es lo que están necesitando y qué contenido están necesitando de tu parte. Hice otro video sobre cómo definir a tu cliente ideal hay contenido en mi Instagram sobre cómo definir a tu cliente ideal etcétera así que te lo voy a dejar por todos lados para que los chusmes para que puedas definir mejor a tu cliente ideal porque las marcas personales también tienen cliente ideal son exactamente igual que las marcas fantasía Newsflash así que bueno gente esto ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por llegar hasta acá este no sé si va a ser el último video o habrá un video más en este departamento con este fondo si no nos veremos en el próximo departamento no sé nos enteraremos en el próximo video les mando un beso grande gracias por el aguante y déjenme en los comentarios si están necesitando ayuda con sus marcas personales adiós